¿Qué te pasa? Nada, estoy nervioso, me parece... Está frío esto, eh... Me parece que tengo una descompensación. Me voy a tener que hacer un chequeo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan nervioso? Se ve que tengo unos cheques, tiene razón, tiene razón. Estoy nervioso, sí. No sé, mirá, vos sabés que cuando venía por acá con mi auto, agarré una calle contramano justo donde está el departamento de policía. Crucé un semáforo en rojo y pisé a una vieja. La vieja ni cuenta, se dio igual. Después agarré, porque se le había entrego la barrera baja y se pelota la barrera. No puedo más, estoy mal, mal, muy mal, nervioso estoy. ¿No se siente todo eso? Sí. ¿Y vos tenés registro? No, por eso estoy nervioso, porque no tengo registro. Le voy a hacer un chequeo. Cuidado con la barrera que cuando te dan te dejan. Tienes razón. Chau, 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 Pepe. Chau, Berita. Tienes razón, tienen que darle el registro, tienen que darle el registro. Tienen que darle... Che, estamos viendo volver de nuevo, ¿eh? Florencio Sánchez. Se ve bien parecido, ¿eh? Don Florencio. El papá de De La Vega. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Eh, miren, me dijeron que en este bar podía encontrar un barra brava. ¿Ustedes saben algo? ¿Conocen? Eh... Comiso. Encantado. Mucho del lomo. Yo, ¿eh? Barra brava para... Un auténtico barra brava. Sí, sí. ¿No ha hecho una meadita por educación a mi amigo? No, me creo, me creo. Pues siempre... Me amo de la bandeja de arriba, ¿me entendés? Sí. Pues si me amo del foso, que no tiene gracia. De arriba abajo. Y dígame, ¿de qué club es usted? Yo soy barra brava para distintas instituciones del país. ¿Instituciones? La última vez que hice de barra brava fue para San Lorenzo, pero para la Copa Mercosur, no para la apertura ahora. Una especie de mercenario sería. No, 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 no. Tranquilo. Una cosa es el barra brava del equipo de Mercedes, que es mercenario. Yo, hasta ahora, para la gente de Mercedes no trabajé nunca. Me sorprende. Me sorprende. Y dígame, ¿para qué...? Quiero preguntar, ¿para qué necesita barra brava? ¿Usted barra brava? No, no. Entonces, ¿qué es ese? Bueno, mire. Es... Es un laburito especial, digamos, ¿no? Yo le voy a contar. Es una persona que me debe cinco mil pesos. Y lo quiero... Lo quiero hacer fajar, en realidad. Solucionable. Es solucionable, eso es solucionable. Tres, cuatro personas, vio, que le den. Necesita cuatro, puede conseguir. Yo le consigo diez, veinte, treinta, lo que quiera. Bien, bien. Y... ¿Cuánto me sale el trabajo? Y le va a salir... Cinco mangos por cabeza. Cinco. Dele diez. Si le doy diez, lo matan al barrio. Bien. ¿Vos querés que los fajemos? Son cinco. ¿Querés que los matemos? Son diez. Cóbreme cinco mejor, ¿eh? Bueno, ¿cuánto vamos? ¿Cuatro, cinco, cuánto es? Es lo que usted... Lo que usted ve necesario, ¿eh? Cuatro. No... Cinco por cuatro, treinta y cinco. Muy bien. ¿Y cuánto? La dirección. Patricio Tiberi. Y de él es duro, ¿eh? Bien. Se han dejado que se vaya, si ahí... Todo boliche tiene una puerta trasera que sale de la otra cuadra. ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! Me preocupa lo tuyo. Me asusta estar sentado a lo tuyo, realmente. Porque no tenés dignidad, no tenés ética. Vos no sé el sentido de nada. Ética es moral, no me corrija, pelotudo. No te pongas así. ¿Quién se puede abrir? Tampoco. 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 Sentate que te fuiste dos semanitas de vacaciones y nadie te dijo nada. Sí. Sí. ¿Cómo podés cobrar para fajar a un tipo? Y quién cobra para fajar a un tipo? Yo me encargo de cobrar a estos boludos que creen que se hubiera fajar y les saco treinta y cinco mangos, cuarenta mangos. Porque yo engancho, boludo, nada más. ¿Está mal? No, eso está mucho más decente, mucho más holgado. Mucho mejor. Entonces, al agresor, ¿qué hago? Lo que hago. Lo que hago. Perfecto. Ahora, hablando de agresión, si me acuerdo de una cosa, ¿qué tema este del Carlos Pellegrini? ¡Uy, Dios! ¿Qué pasa? La fija, el 14. Sartén. ¿Sartén qué? ¿Se llama el Chobaca? No, animal, no, animal, no. De Carlos Pellegrini. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¡Tum, tum! ¿Qué? Se me vienen los ritmos de la comparsa, y le estoy armando. Estoy armando para Gualeguaychú. ¡Tum, tum, tum! ¿Cómo así? ¡Pará, pará! ¡Tum, tum, tum! Ahora viene Pito. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Pum, tum, tum! De la razón que había en trinta. ¡Pum, tum, tum! ¡Pum, tum, tum! ¡Pum, tum! ¡Pum, tum, tum! Gualeguaychú mata, mata Gualeguaychú. Con la comparsa de... ¿Cómo se llama la comparsa? Los tarados. ¡Los tarados! ¿Qué idioma, qué idioma? ¿Qué idioma no importa? Oíme, oíme, tarado número uno, tarado número uno, escúchame. Estaba hablando de un tema importante, de colegio, Carlos Penegrini. Que no sé si habrás enterado. Que el hipódromo es colegio, el de premio. No, no, para, para. Hay un colegio que se llama Carlos Penegrini. Y los chicos dieron la Vuelta Olímpica. Hay una ciudad también, en Córdoba. Carlos Penegrini, allá. Está hablando del colegio, no de la ciudad. Del colegio Carlos Penegrini. Si así, si así tenés razón vos. Y además no queda en Córdoba. Carlos Penegrini la ciudad queda acá en la provincia de Buenos Aires. Tienes razón, queda acá. Yo estoy hablando que estos chicos se recibieron, dieron la Vuelta Olímpica, destrozaron todo el colegio y expulsaron a 14 de ellos, a 13. Muy, perdoname, me disculpa. Mi opinión, mi opinión de este tema. Está bien, está bien, viejo, está bien expulsado. ¿Por qué tienen que hacer este despelote? ¿No pueden festejarlo alegremente sin causar tanto daño? Mira si le pasa algo a alguno de ellos. Tiene razón, tiene razón. Un herido, un muerto, algo así, viejo. Tiene razón, Jorge. ¿O no? Tiene razón, Jorge. ¿Por qué? Una Vuelta Olímpica significa campeonato, no destrozo. No, no. Tiene razón, Jorge. Hay que castigar, hay que sancionar, hay que reprimir y hay que echarlos a la mierda estos guachos. Mierda todo. Hay que echarlos a todos. Qué Vuelta Olímpica y destrozo. Hay que echarlos a la mierda. No, no, tampoco. O estudian o trabajan o joden, viejo, que se decida. Más vale que jodan. Tiene razón. Tiene razón, Jorge. Más vale que estudien, en todo caso. Pero a ver, perdóname, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dice Jorge. No, porque son chicos, de 17, 18 añitos. Estudiaron, están por recibir y le vas a arruinar la carrera echándolos en ese momento. Le arruiná la carrera. Yo también me parece bien que paguen los destrozos, me parece bien que se hagan cargo los padres de los destrozos que hicieron. Pero no hay razón. No hay razón. No hay razón. Además son chicos, recién empiezan a aprender lo que la quieren. Son criaturas, son capullitos de alelí que salen así. Son mariposas que entran a volar de adentro del zorongo ese de cera que salieron para afuera. Aparte, vos no les podés cortar. No les podés cortar, cabrera. No te pongas así. Bueno, bueno. No seas tonto. Te habrá escapado una mala palabra en tu vida y bueno, es esta. No importa, no te preocupes. Lleguí con el zorongo. Dale, dale. Seguí, no te pongas así. Son palomitas que saben a vivir la vida y un festejo. Dilo zorongo, salen. Un festejo así. No se lo puede reprimir de esa manera. Aparte, están llevando un título a casa. ¿Entendés? No. Entonces, oye, ¿cómo? ¿Cuánto les llevó ganarse todo ese título? ¿Cuántos años de estudio, de quemarse los labios, las pestañas, todo ahí? ¿Labios? Macheteando, copiando al de adelante todo lo que cuesta un título. Ustedes lo saben porque se recibieron pagando. Todo eso. Y llegar ese momento y quedan, se van de la escuela por hacer la vuelta olímpica. No, viejo. Tienes razón. El esfuerzo de los drepa. ¿De los? De los drepa, de los padres, los tíos. Toda gente que pone moca y pone una vuelta olímpica por un par de cosas. No, tienes razón. Por un que hiciste de pelote, ¿no?